Yo también fue un sueño mío. Conocer donde nació el breakdance. Aquí fue donde conocí el breakdance, donde salió el big boy. Yo tenía ya cuatro años bailando y con un compañero que dejó bailar. Que dejó bailar en mi grupo. Estábamos hablando así y decíamos, coño, algún día vamos a Estados Unidos donde nació el breakdance y cosas así. Algún día y tal, es como un sueño. ¿Qué piensas? Bueno, siempre quise venir pero no pensaba por la visa. Me la van a negar, es muy difícil. Se dio la oportunidad y bueno. Pero siempre pensaba era España, Francia, Portugal. Porque ahí si uno entra con su pasaporte y iba a esos países. Y no pensaba nunca en Estados Unidos porque la visa, no la visa. Y bueno, si esta oportunidad hay que aprovecharla. Pues yo voy a decir ahí me empeño a bailar. Tenía muchas ganas de conocerme. Aquí estoy. Y trataré de conocernos todo lo posible que pueda. Es que es por eso que en un big boy eso es lo que te identifica a ti. Se va innovando y evolucionando. Porque si no te quedas como que atrasado en el tiempo o algo así. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. O sea que ya estaba, va a lo que me ocurre. Lo mismo. El milagro de la ciudad. Lo mismo. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!